Hola, mira, vengo de Vigo, tengo una frutería, llevo muchos años vendiendo esta uva. Es una uva buena, pero hasta que llegué aquí realmente no sabía cómo era la producción, la parte del embolsado que nosotros pensamos que hace cuestión de dos o tres años, que estaban embolsándola, pero parece ser que ya llevan desde 1980, cosa que yo no sabía, o mucho antes, no, mucho antes, bastante antes. Y por otro lado, el año pasado le tocó a una clienta mía el viaje y este año me dediqué a dar folletos para que pudieran venir, pero casualmente le tocó a una hija mía, entonces ella como no puede venir, me mandó a mí. Y bueno, todo lo que han hecho esta gente está fenomenal, nos llevaron a una cooperativa, vimos las viñas, nos invitaron a una comida excepcional, el hotel fenomenal. Bueno, me llamo María, vengo de la Argentina, vine invitada a venir al Valle del Po, quedé encantadísima, la verdad es maravilloso esto. Fuimos a ver una cooperativa de viñedos, de uvas, unas uvas riquísimas. La uva verde de aspecto no es tan dulce como la más rubiesita, pero la verde es riquísima, es digna de probarla. Hemos pasado un día hermoso, el hotel fantástico, un recibimiento divino, fantástico, todo, todo bárbaro, regio, todo hermoso. La verdad no tengo palabras para agradecer este viaje que me han invitado. Gracias. 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 Gracias.